Debe usar el dron para localizar una bomba. Atención, el dron ha localizado una bomba. Diez segundos. Cinco segundos para la inserción. Vayan a la posición de la bomba y neutralicenla. Voy a recargar. Cambio de cargador. ¡Vemos al enemigo! ¡Segunda puerta! Hay que recuperar el Xerax. Colocando Climor. Activa la consecuencia del Xelma. Repodiendo la posición. Todo bien por aquí. Argus activa. ¡Cámara desplegada! Cambio de cargador. Secuencia del Xelma activada. ¡Portil en la mira! ¡Segunda puerta! ¡Cuidado! ¡Cárgame! 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 Neutralicenla. Estamos en línea, cámara desplegada El SEDAX funciona, protéjanlo a toda costa Queda uno de los enemigos Defensores neutralizados, vencen los enemigos Atacantes Debemos localizar una bomba 10 segundos Inserción en 5 segundos Su misión es localizar y desactivar una bomba Os veo al otro lado Os veo al otro lado El SEDAX ha localizado una bomba Demolito con Selma Voy a recargar Secuencia de Selma activada Cambio cargada El último miembro de los enemigos Casi en 4 Genial En el segundo ¡Nieve! ¡Nieve! Aseguren la zona y protejan las bombas. Reponiendo cargador. Aseguren la zona y protejan las bombas. Aseguren la zona y protejan las bombas. Aseguren la zona y protejan las bombas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Equipo atacante eliminado. Misión completada.